Dejamos aquí el estómago y avanzamos un poquito de lo que es duodeno antes de irnos al descanso. El duodeno recuerden que es la siguiente zona o es la primera porción que tiene el intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado tiene tres porciones, la parte más proximal y fija el retroperitoneo que es el duodeno. Luego viene el yeyuno y finalmente el hirio. Son las tres partes del intestino delgado. El duodeno siempre está adherido a la columna y al retroperitoneo. El duodeno tiene esa forma, forma de letra C o lo que algunos dicen marco duodenal. Y precisamente esta letra C sirve para que ahí encaje la cabeza del páncreas y se facilite el drenaje o la desembocadura de la vía biliar y del conducto de Wilson. Su límite más alto está a nivel del E1, su límite más bajo a nivel del E3. El ángulo de traits, que es la unión duodeno y ayunal, está a nivel del E2. El duodeno mide 25 centímetros, la primera porción o bulbo duodenal 5 centímetros, la segunda porción vertical y descendente 7.5, la tercera horizontal y transversa de 10 centímetros, la cuarta ascendente nuevamente, pero ahora es a la izquierda de 2.5 centímetros. Esas son las longitudes que tiene nuestro duodeno. Como ya lo mencionamos, su límite superior al píloro, su límite inferior al ángulo de traits, siempre en el retroperitoneo, formando el marco duodenal y sus longitudes a las cuales hicimos referencia. El duodeno, al ser parte del intestino delgado, tiene todas las capas del intestino delgado que van a ser mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y cuando hablamos de la muscular del duodeno, hablamos de las dos capas que hay tanto en esófago y en intestino delgado, que son la circular interna y la longitud y en el externo. Muy diferente el estómago que tenía, ¿cuántas capas de músculo? Tres. ¿Qué tipo de mucosa tiene el duodeno? ¿Qué tipo de mucosa encontramos en el duodeno? ¿Qué dicen? Mencionamos en la charla pasada, decimos todavía todos los cánceres desde el esófago hasta el ano. ¿Qué tipo de mucosa tiene el duodeno? Y eso te ahorraba las preguntas de cáncer frecuente en cualquier parte del tubo digestivo. Primero, ¿cuál es la mucosa del esófago? El estratificado plano no queratinizado. La del estómago, columnar cilíndrica. La del duodeno, columnar cilíndrica. La del colon, columnar cilíndrica. La del recto, columnar cilíndrica. La del ano, estratificado plano no queratinizado. Sobre un epitelio, una mucosa estratificado plano no queratinizado, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Epidermoide escamoso. Por lo tanto, si te dicen cáncer de esófago más frecuente, cáncer de ano más frecuente, epidermoide escamoso. Ahí está la respuesta. Ahora, si te dicen sobre una mucosa columnar cilíndrica o glandular, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Adeno. Como ya vimos en el órgano anterior, ¿cuál es el cáncer más frecuente del estómago? Adenocarcinoma. ¿Cuál es el cáncer más frecuente del duodeno? Adenocarcinoma. Si te dicen justo en el ángulo de Trex, ahí está el cáncer. Si te dicen, ¿cuál es ese cáncer de ahí? Adenocarcinoma. Si te dicen Y1, ilión, adenocarcinoma. Colon recto, adenocarcinoma. ¿Válvula iliocecal? Igualito, adenocarcinoma. Como ven, diferentes tipos de epitelio me dan cánceres específicos y sabiendo el tipo de mucosa, obviamente sé qué tipo de cáncer va a ser el más frecuente de localizar en él. La segunda porción del duodeno, específicamente hasta la segunda porción del duodeno en la submucosa, encontramos estas glándulitas llamadas glándulas submucosas de Brunner, que producen una secreción alcalina, tipo bicarbonato, los cuales contrarrestan un poco el grado de acidez que viene del contenido gástrico. La configuración interna del duodeno, recuerden que tiene a partir de la segunda porción unos pliegues circulares llamados válvulas conviventes o pliegues circulares de Kerck-Kring, que cuando un paciente está obstruido, estas válvulas se distienden y se dematizan y dan un signo radiológico característico. ¿Cómo se llama? Pila de monedas. La pila de monedas que vemos como característico de un intestino delgado obstruido, ¿por qué se debe? Porque estas válvulas conviventes están distendidas y edematosas. Algo particular con respecto al duodeno, específicamente en la segunda porción, vamos a encontrar dos elevaciones de la mucosa. ¿Cómo se llama? Se llaman las papilas duodenales o carúnculas duenales. Papila duodenal mayor, que se produce por la desembocadura de la ampolla de váter. ¿Qué cosa es la ampolla de váter? Es la unión del colédoco con el... ...wirsum. La otra papila, llamada papila duodenal menor o carúncula menor, es la desembocadura de quién? Del conducto pancrático accesorio o de santoría. ¿Dónde las encontramos? Segunda porción del duodeno. Y recuerden que de estas dos, la papila duodenal mayor es la que se secciona, la que se hace un corte, inclusive según se introduce a la vía biliar, cuando está haciendo la colangio-pancreato-retroendoscópica o la famosa CEPRE. Recuerden que cuando se hace CEPRE, también se hace papilotomía o esfinterotomía. ¿A qué se refiere? Abrir o seccionar la papila duodenal mayor para poder acceder a las vías biliares. Ya sea para hacer un estudio de colangiografía o ya sea para sacar un cálculo o colocar un escen, de acuerdo a la patología del paciente. Dice, ¿qué porción del páncreas está dentro de la concavidad en forma de letra C que tiene el duodeno? Recuerden que el páncreas tiene varias porciones que son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. De todas esas partes, ¿cuál está dentro del marco duodenal? ¿Qué hizo? ¿Qué parte del páncreas estaría ubicado ahí? ¿Cuál sería? Miren ustedes ahí la figura. Acá está el duodeno, cola, cuerpo, cuello y cabeza. Por eso es que cuando se hace una cirugía que involucre, ya sea la segunda porción del duodeno, la vía biliar distal, la ampolla de váter o que involucre la cabeza de páncreas, se tiene que hacer una cirugía que involucre la resección, tanto de páncreas como de duodeno. ¿Cómo se llama esa cirugía? Duodeno, páncreatectomía cefálica o cirugía de WIPER. Porque los dos están firmemente adheridos uno al otro. Si yo voy a sacar el cáncer, te voy a sacarlo con todo. El páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene una coloración blanco-grisácea, 70 gramos de peso aproximadamente, hasta 20 centímetros de longitud. Sus porciones son de derecha a izquierda, cabeza, con su proceso uncinado, gancho del páncreas, cuello, cuerpo y cola del páncreas. ¿Qué debo tener en cuenta? Para algunas literaturas dicen que el páncreas tiene dos porciones. Una porción derecha, que es horizontal, que es la cabeza y el cuello, y una porción izquierda, que es relativamente oblicua, cuerpo-cola. Funcionalmente, el páncreas tiene dos partes. Una porción endocrina, que produce hormonas, que van a través de los vasos sanguíneos y de ahí se distribuyen por el torrente sanguíneo y hormonas típicas como insulina, glucagón, somatostatina. Y la otra es la parte exocrina del páncreas, la cual tiene ductos pancreáticos a través de los cuales salen enzimas pancreáticas que van a través del Wilson, que van a través del Santorini y llegan a la segunda porción del duodeno para la digestión de los alimentos. Aquí está pues la milasa, lipasa, proteasa como característicos de cada uno de ellos. Es decir, las hormonas siempre van al torrente sanguíneo, las enzimas siempre van por Wilson y Santorini para el tubo digestivo. Relaciones anatómicas importantes que tiene el páncreas, como la podemos ver aquí, la cabeza del páncreas. Siempre en la cara posterior de la cabeza del páncreas y también a través de la misma cabeza del páncreas, ¿quién va a pasar? El conducto colédoco. Por lo tanto, si un paciente tiene un tumor de cabeza de páncreas, va a comprimir la vía biliar, comprime el colédoco distal. Por eso, ¿cuál es la triada de los pacientes que tienen cáncer de cabeza de páncreas? Dolor abdominal, baja de peso y tericia. ¿Por qué? Por compresión de la vía biliar distal en ese punto. Entonces, es lo que siempre es su característica clínica más relevante de los tumores de cabeza de páncreas. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Al nivel del cuello del páncreas, se produce la unión de dos venas. Aquí las vemos. ¿Cuáles son esas dos venas? La primera, vena mesentérica superior con la vena esplénica. La unión de la vena mesentérica esplénica con mesentérica superior da origen a quién? A la vena porta. Esto, ¿a qué altura ocurre? Ocurre a nivel del cuello del páncreas. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Miramos aquí esta figura. Miren ustedes, aquí está el cuerpo del páncreas, cola del páncreas. Por delante de ello, vamos a ubicar al estómago. Y miren, este es el espacio que está entre los dos. ¿Cómo se llama el espacio ubicado entre el cuerpo del páncreas y el estómago por delante? Este espacio, esta franja que vemos ahí, se llama transcavidad de los epiplones. Y recuerden que esa transcavidad de los epiplones es la ubicación de quién? De los pseudoquistes pancreáticos. Los conductos excretorios que tiene el páncreas son dos. El más grande, conducto pancreático principal o de Wilson, que viene desde la cola del páncreas hasta la cabeza y que posteriormente se une con el conducto colédoco, forman la ampolla de váter, que tiene un revestimiento de fibras musculares que se llama el sphincter de Odi y todo eso desemboca en la segunda porción del durodeno. A diferencia del conducto pancreático accesorio, que se forma en el proceso incinado cabeza de páncreas y desemboca también directamente en el duodeno. La irrigación del páncreas varía de acuerdo a su localización anatómica. Cabeza y cuello de páncreas son irrigados por las pancreáticos duodenales. Pancreático duodenal superior, rama de gastro duodenal. Pancreático duodenal inferior, rama de mesentérica superior. Quien irriga el resto del páncreas, cuerpo y cola del páncreas, lo hace la arteria esplénica. Cuerpo del páncreas por la pancreática dorsal, pancreática magna y pancreática transversa y la cola del páncreas por las arterias pancreáticas caudales o de cola del páncreas. Son los diferentes puntos de irrigación que tienen estos elementos o esas arterias para la glándula pancreática. Y ya para terminar antes de que vayan a su receso, algo asociado con lo que acabamos de ver, duodeno, páncreas y vasos mesentéricos. Es la llamada pinza orto mesentérica. Ahí está la orta abdominal, siempre en sentido posterior apoyada a la columna. De ellas nace nuestra mesentérica superior que como ya mencionamos sale a nivel del E1. Y en este ángulo formado por la mesentérica superior y por la orta abdominal vamos a encontrar justo por delante cuerpo del páncreas, cuello del páncreas. Por detrás vena renal izquierda, proceso uncinado del páncreas y duodeno. Miren, en ese ángulo formado entre la orta y mesentérica superior, ¿qué cosa encontramos? De arriba hacia abajo, vena renal izquierda. Proceso uncinado del páncreas y tercera porción del duodeno. Esto se llama pinza orto mesentérica. ¿A qué se refiere? Cuando los pacientes tienen una bajada de peso muy súbita o están postrados de manera crónica por bastante tiempo, la grasa del mesenterio se puede llegar a consumir y este ángulo puede cerrarse y puede cerrarse de manera muy significativa. ¿Qué va a suceder si este ángulo se cierra? ¿A quién van a bloquear? ¿A quién van a comprometer? Van a bloquear, van a cerrar la tercera porción del duodeno. Por lo tanto, el cierre de la pinza orto mesentérica puede ser una causa de obstrucción intestinal alta. Eso tiene un nombre y eso se llama síndrome de Wilkie. Es un nombre propio de él. Cuando esta pinza orto mesentérica se cierra y produce un cuadro obstructivo. Se llama síndrome de Wilkie. Está ubicado en un espacio llamado celda esplénica, la cual está delimitada anteriormente por el estómago, hacia atrás y hacia afuera por el diafragma y hacia atrás y hacia adentro por lo que es la glándula suprarenal izquierda y riñón izquierdo. Dentro de la constitución anatómica que tiene esta víscera sólida es la cápsula fibrosa, de las cuales salen unas trabéculas que van a dividir o van a segmentar un poco este órgano. Dos tipos de pulpas, una roja y una blanca en su composición. Y dentro de sus diferentes funciones pues está uno que es la hemocateresis. Recuerden que la hemocateresis va asociada a lo que es la destrucción de células sanguíneas que ya completaron su tiempo de vida. Hematopoyética que era su función sobre todo en la etapa intrauterina y en los primeros años de vida después pierde esta función. Y también la función inmunológica. Recuerden que las bacterias encapsuladas pueden llegar hacia el vaso y aquí van a ser destruidas. Las bacterias también dentro de la pulpa blanca van a producirse, van a liberar linfocitos que van a ayudar a la defensa inmunológica dentro del paciente. Las proyecciones que tiene el vaso van a estar asociadas como ya mencionamos a las costillas izquierdas e inferiores. Ahí está el vaso ubicado en su proyección. Como ustedes ven está asociado con las costillas 9, 10 y 11. El límite superior de la proyección del vaso es a nivel de la costilla 9. El límite inferior es a nivel de la costilla 11. El límite lateral a la altura de la línea axilar media del lado izquierdo. Y el límite medial muy cerca o a 5 centímetros por fuera de la línea media posterior a nivel de las apófisis espinosas específicamente de T10. Se dice que el eje del vaso siempre sigue la misma secuencia, sigue la disposición que tiene la décima costilla. Debido a eso, traumatismos en la parte izquierda, en la zona baja del tórax que abarque o involucre esas tres costillas, sobre todo la costilla número 10, pueden producir lesiones esplénicas. Recordemos que la lesión esplénica o el trauma esplénico es el órgano más afectado en la mayoría de traumas abdominales cerrados, hablando de los traumas abdominales. El vaso tiene dos caras, una cara externa diafragmática, una interna visceral y dos bordes. Un borde posterior romo y un borde anterior que tiene escotaduras. Esplénicas, precisamente estas escotaduras esplénicas que representaban la lobulación del vaso que tuvo en la etapa fetal, son lo que demarcan o ponen una característica significativa a este borde del vaso. Tiene dos polos, un polo superior que está en contacto con el fondo gástrico y el efragma y un polo inferior que está muy asociado al vaso. Y tiene varias huellas o varios órganos que se relacionan sobre todo en su superficie medial, ya sea con el estómago, con el ángulo esplénico del colon, con el reñón izquierdo y también con la cola del páncreas. El vaso es irrigado a través de la arteria esplénica, como ya mencionamos, es rama del tronco celíaco. Y el drenaje venoso del vaso es a través de la vena esplénica. Miren ustedes, aquí está la vena esplénica, la cual en su camino recibe a la vena mesentérica inferior. La vena esplénica sigue su camino, se une con la mesentérica superior y la unión de esplénica con mesentérica superior da origen a la vena porta. Recuerden que la vena porta finalmente lleva todo su drenaje venoso hacia el hígado. Gracias. Gracias.